Tengo un tumbao que no se puede aguantar, ni pa' nada Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Te encuentro un tumbao sabroso Te encuentro un tumbao sabroso Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Te encuentro un tumbao sabroso Te encuentro un tumbao sabroso Te encuentro un tumbao que no se puede aguantar Te encuentro un tumbao que no se puede aguantar El quinto quiere repliciar Pero tiene que perrar Hasta que llegue el momento Es cuando se puede sueltar y suberrar Tengo tumbao que no se puede aguantar Te encuentro un tumbao que no se puede aguantar Vaya, lo que traigo es joven salsa Para lo que le gusta la salsa con sentimiento Tengo tumbao que no se puede aguantar Tengo tumbao que no se puede aguantar Hay de esta tumbadora El bajo de los conguerros y de un ritmo y en general Tengo tumbao que no se puede aguantar Tengo tumbao que no se puede aguantar Novi Matos quiere espirrar con su cuba tropical Y viene con intenciones Le pone el azúcar aunque llora lo lleno Tengo tumbao que no se puede aguantar Y ahora con ustedes El salvaje de la tumbadora Y el quinto Mr. Novi Matos Mr. Novi Matos El salvaje de la hambriuta la�도 Lo extraís El salvaje de la tumbadora Y ahora Novi Matos El almacimiento Música Música Música